Comenzamos, comenzamos Ok, pido la presencia en esta maravillosa noche de Peo González y Paco Guevara que vienen con nosotros En esta maravillosa noche de Peo González La más conmigo de las bienvenidas, el aplauso fuerte Muchas gracias Buenas noches, ¿cómo están mi pueblo de Naurito? ¿Contentos con la feria de este carnaval? ¿Les gustó el recinto ferial? A mí también ¿El teatro del pueblo? Pues solo quiero agradecerles por la oportunidad de confiar en el trabajo que estamos haciendo Al lado de todos los colaboradores del ayuntamiento El trabajo no es de Paco Guevara Es de un equipo de colaboradores Por ello les pido un fuerte aplauso para mi equipo de colaboradores Solo me resta decirle, maestro Gracias por venir a Naolinco Esta es su casa Aquí se le quiere bien Yo sé, yo sé Paco Muchísimas gracias por la invitación Yo he venido otras veces aquí a Naolinco Pero jamás a un recinto ferial Es la primera vez y me siento orgulloso Porque esto significa progreso Porque mira, techado, la gente no se está mojando ni nada Porque a veces no llueve Y sí, siempre estamos aquí Ahora este recinto ferial está excelente Está en juegos mecánicos El teatro del pueblo, el público y yo Está viendo la combinación Muchísimas gracias, gracias Pues los dejo en el mejor de la satisfacción de estar con Teo González Gracias, buenas noches Gracias, maestro Muchas gracias por la invitación Gracias, entra a su casa Y vámonos a comenzar ¿Me deseas que no hay una situación? Señoras y señores Con usted El comediante de la cola de caballo Teo González Teo González Comenzamos Comenzamos Venga Mira, bendito sea Dios Casa llena Y dicen que estamos en crisis ¿O no es cierto? Nos anda valiendo madre la vida Porque crean o no, ahorita la situación se ha puesto tan difícil Que si mi vieja se va con otro Yo me voy con ellos Oye, todo carísimo Antes un huevo costaba un peso Ahora ganarse un peso cuesta mucho trabajo Hay que trabajar todos los días El dólar 13 pesos A veces más Y entonces me dijeron Teo, ¿tú cómo agarras el dólar? Dije, a mamás buscan un asilo Nomás que no, mucha chance ¿Pero qué les voy a decir yo a las mamás A las amas de casa Que mi respeto es para las señoras? Yo no sé cómo le hacen Pero para todos les alcanza Son unas excelentes administradoras Hacen milagros con el dinero Les das el chivo Y lo conviertan en ligardija Porque lo estiran, lo estiran De veras Hay problemas económicos en casa Y yo no ando preocupado Me cae, ¿qué voy a hacer? Y la señora ¿Qué pasó viejito? ¿Qué le preocupa? Pues traigo broncas económicas Viejo Ahí tengo mi guardadito ¿Cómo le hacen? No sé Yo en la casa de ustedes He llegado a pensar Que alguien me está ayudando Porque para todo alcanza ¿En serio? Pero sí se las han visto difíciles Las mamás Porque antes llegaban a un supermercado Agarraban el carrito Y mientras compraban Les ponen música de elevador Música de suelo Una misión imposible El otro día me encontró La señora Gatas En una estantería Dijo Señora, ¿qué anda haciendo? Dijo Buscando los precios bajos Ahorita que decía Que el huevo Cuestó un peso Y todo eso De veras Carísimo Se puso un huevo Porque le dio catarro A las gallinas ¿Cuándo se ve viste eso? Pero la méndiga gripe Primero nos metieron La del pollo ¿Se acuerdan? La gripe aviar Y luego nos metieron La del puerco La gripe por cima Al rato que nos metan La del burro Y yo no sé No, imagínate Mortandad de gente Hay unos que sí Se van a querer contagiar Yo quiero que me pegue La del burro No, compadre Deja que te pegue Cuando llegue la vacuna Güey, ahí te va la querida Hasta viva, burrú Te vas a tener que poner En el pecho Para aguantar eso No, pero esto de verdad Es el huevo carísimo Imagínate El otro día Llegamos a desayunar Me dijo la mesera ¿Cómo quiere sus huevos? Dije, pues a seis meses Sin intereses ¿No? Están bien caros No, le iba a decir Con todo el alma De ver a los niños En la escuela De queso torta De jamón Ah, qué rica Y la tuya ¿De qué es? De huevo Uy, qué rico Así, porque traer El colesterol Algo es enfermedad De rico Ya no mal Es que puede tragar huevo Hasta los limones ¿Se acuerdan Que se puso bien caro el limón? Hoy fuimos a una taquería Echarnos unos tacos De al pastor Dije, oiga Me regalo un limón Dijo, no A lo mejor te invito Otro taco Muy tan bien caros Bueno, hasta las muchachas De la vida galante Andan cobrando el doble Oye, ¿por qué? Dijo, es que el limón Está caro ahorita ¿Y qué hacemos los mexicanos? Reírnos de las crisis Somos como lucerito No, no matamos animales No Somos como lucerito Porque, oye Que la situación Está muy difícil Y Que no hay trabajo Y Oye, que también dura la cosa Ay, qué bueno Dijo, no hay que decirnos de todo Somos positivo y optimista Los mexicanos ¿Cómo pensamos? Los problemas no existen Son situaciones por resolver Ya te trato la madre Los problemas no existen Son situaciones por resolver La bronca que tenemos los mexicanos Es que le damos tiempo al tiempo Somos medios Sí, y es que tenemos un concepto equivocado del tiempo La palabra luego Sí La palabra luego significa después Pero cuando queremos que alguien haga algo rápido ¿Qué le decimos? Luego, luego Entonces este güey dice Ah, pues después de después O sea, ahí está el pedo que llegas a la casa Mija, ya te dice tu cama Ahorita Hijo, ya hiciste la tarea Ahorita Llegas en la noche ¿Qué pasó? Ahorita Ahorita no un gallego Pero vamos a salir de jodirse un día Ya les va a saber que sí Es que también eso Siempre pensamos ¿Cómo hago dinero? Pero sin trabajar ¿Cómo se puede? Y luego creemos que la suerte La suerte no existe, güey ¿De veras? ¿Quieres sacarte la lotería? ¿Compra el boleto? Si no, ¿cómo? ¿No es cierto? Pero ahí vamos a que nos lean la mano El tarot, el café Con las gitanas Mírate lo que una gitana Le dijo un señor Si me da 500 pesos Le quito la sal Dijo, no hombre Le doy mil Pero quíteme el azúcar Soy diabético ¿Sí? Traigo tanta azúcar en las patas Que ya me las pintaron de blanco Para que no se me suban las hormigas Ya me hubieran de un ingenio Aquí a Azucarero Para ver si nos ayudamos Con una feria Oye, teo ¿Te acuerdas de mi tío Felipe? No, viejo A toda madre Dijo, se murió No me digas ¿Y de qué se murió? Dijo, del azúcar Era diabético Dijo, no, le cayó un costal De 50 kilos en la cabeza A mí una gitana me dijo Oiga Le echo la suerte Le dije yo Mamacita, échate la tonta Es más jodida que yo Bien más vestida la mujer Y quería echarme la tío Y luego a la tratoria te dicen Le doy el número de la suerte Ah, chica ¿Ustedes creen que si yo supiera El número premiado de la lotería Se los digo Mi madre lo pongo para mí Pero ahí vamos A que nos lean la mano A que nos llevan el tarot El café ¿Qué más? ¿Las cartas? Bueno Últimamente están leyendo Hasta el cigarro El otro día me leyeron uno Decía Malboro No, me sorprendí más El otro día Llegué a un lugar Donde bien le enteraron La puerta que decía El mejor adivino del mundo ¿Y a qué? No decía de nabalico O de nabal No, no, no El mejor adivino Del mundo Curiosidad femenina Fue y le toqué Dijo ¿Quién? Y yo le dije Ingato mal Es el mejor adivino del mundo Y preguntó ¿Quién? ¿Quién va a ser adivino Ese güey? Y yo ingato mal Me hubiera dicho Pásale y ahí me ensarta ¿No? No, no creen Nomás que creemos Cada cosa Nosotros los mexicanos ¿Cuántas cosas? No creemos Cosas populares Creencias populares Estamos cocinando Una de las hormigas De la estufa le hace Ay Va a venir visita Se te está acabando El gas güey ¿Cuál va a venir visita? Bueno si va a venir Visita el del gas A visitarte el del gas Le va a poner Y que va a cobrar Otra Comadre El bebé tiene hipo Comadre Un pedazo de hilo rojo Háganlo bolita Échale saliva Y pégueselo en la frente Pues si se le quita el hipo El chamaco Porque la comadre Está bien fea La ve ¿Qué otra? Comadre Que no lo cruce un gato No Ni un perro Ni menos un burro No pases por abajo Tiene una escalera ¿Qué tiene que haber Una escalera? Y ahí vamos creyendo Te sale una perrilla Ándale güey Para andar viendo Cosas que no debe Y como se quitan Las perrillas Te ponen una cubeta En la cabeza Y no te avientan piedritas Otra Vamos por la calle Vemos un perro callejero Apenas se va Acomodando para ¿Y qué hacemos? ¿Qué tiene que ver Esto con la cola Del perro? A mí lo que me saca Adiós es que No puede cagarse Qué trabajo A lo mejor Tiene algo que ver Pero no sé El otro día Estaba en la casa De ustedes Bien estrimido No podía yo hacer Lleves mendigas Tunas Entran de una por una Y quieren salir Todas juntas Las semillas de la tuna Lleves se juntan Así como escopeta Marcargada Puro valín Te atoras Tienes que comprarte Un guajologuito Para que te las quite Un pobre totolo A la hora Que te quita La última semilla Lo rellenas Panamidad En serio Estaba yo bien estrimido Parecía yo Ana Gabriel Tú quisiste estar allá Dijiste te quiso Hasta que me salió Por notar mi vieja En el pasillo Así Que no seas gacha Suéltale Otra creencia Amado Y bien estrimido Dijo Pégase en las rodillas Pues yo creo que Sí funciona esa madre Porque el otro día Me puse a dominar Una pelota No me cague en el estado Pero son creencias populares Compadre Ay Me asustaste Hombre muchas gracias